Bien, en resumen hemos visto el ejercicio realizado desde el principio, donde seleccionamos un muro de un edificio y comenzamos a diseñarlo desde cero. Entonces, el primer paso fue verificar la sveltex, el segundo paso fue calcular de acuerdo al cortante basal y a la carga que soporta el muro por nivel, asumiendo que esa densidad es la carga última, para poder calcular el PSU, determinamos cuánto era el momento por nivel y la carga vertical última por nivel. Eso también nos permitió calcular la excentricidad. Luego, hicimos el diseño por flexocompresión, tomando en cuenta la interacción que había entre las cargas por compresión y la flexión actuante en el muro. Luego, dividimos cada una de esas demandas, el MU y el PU, entre el PI correspondiente, en este caso 0.9, dado que se asumió que el diseño estaba dominado por la fluencia o la cedencia del acero. Y eso nos permitió calcular la capacidad que debíamos tener o la resistencia que debíamos tener en ese muro para cada nivel, nivel 1, nivel 2, nivel 3 y así sucesivamente. Partimos de un C asumido, una altura de eje neutro asumida, realizamos todos los cálculos correspondientes y finalmente calculamos el PU para compararlo con el PU inicial. Y en el momento de que fueran iguales, que fueran exactamente iguales, entonces tendríamos la solución del valor del eje neutro. Entonces, ustedes aquí en estas celdas, se supone que van variando ese número hasta que consigan que el valor, este valor que está aquí, sea igual a este valor que está aquí. Así se realiza la iteración. Luego verificamos la necesidad de incorporar elementos de borde, calculamos cuánto eran posteriormente las dimensiones del elemento de borde, dependiendo de su proyección vertical o de su proyección horizontal y de los artículos que me indica la norma que están especificados justo acá en la hoja de Excel. Seleccionamos un ancho del elemento de borde, recordemos que el ancho es 50 centímetros y el mismo espesor del muro que son 20 centímetros. Luego, con base a la cantidad de acero requerida, fíjense que es esta columna igual a esta que está acá, y al área de una barra de 5 octavos, número 5, que tendría un 1.98 de área de acero, centímetros cuadrados, calculamos cuántas barras tendríamos que colocar para cumplir con esa cantidad de acero. Y entonces finalmente decidimos colocarlas de acuerdo a ciertos criterios, qué cantidad de barras íbamos a colocar. Fíjense que en pisos mayores, al piso 1, se colocó mayor cantidad de acero que la requerida, esto para forzar que la aparición de la rótula plástica fuera en el primer nivel. Fíjense que fue considerablemente más de lo que se requería lo que se colocó. También hicimos acá en Excel un chequeo de la cuantía de acero. ¿Qué es la cuantía de acero? La cantidad de acero colocada, es decir, estas 30 barras por 1.98, dividido entre el área gruesa de ese elemento confinado. ¿Cuál es el área gruesa de ese elemento confinado? Sería el ancho del elemento, 50 centímetros, multiplicado por el espesor del muro, que son 20 centímetros. Eso nos permite calcular una cuantía de acero y compararla con el 28 sobre Fy que nos indique el ACI que tenemos que calcular. Si nosotros estamos colocando un acero superior a 28 sobre Fy, una cuantía superior a 28 sobre Fy, vamos a necesitar confinar ese elemento o ese nivel. Fíjense que en todos los niveles, si sacamos esa cuenta, superamos el 0.67%, lo que implica que entonces tengo que continuar los estribos, a pesar de que el elemento confinado se exija solo en los tres primeros pisos, yo tengo que colocar en el resto de los pisos también estribos, porque supero el 0.67% de cuantía. ¿A qué separación? A las indicadas por la norma. Vamos a la CI, aquí está el criterio, cuando la cuantía es mayor a 400 Fy en unidades de PCI, o 28 Fy en unidades de kilos por centímetro cuadrado, ¿ok? Y la norma nos dice que tenemos que cumplir con ciertos aspectos, 18.752A hasta E, ¿ok? Cuando superemos los 400 sobre Fy. Entonces ustedes van a revisar esto con calma y establecer cuánto, cuál es el acero que entonces deberían colocar en esos niveles. La cantidad de acero y las exigencias para el refuerzo transversal son parecidas a las de las columnas. Les queda de tarea estudiar un poco cuáles serían las exigencias de separación mínima, la exigencia de cantidad de acero mínima que tendríamos que colocar allí. Ok, posteriormente se realiza el diseño por corte en el alma del muro, que sería el paso que nos falta por realizar. Para esto, la metodología que enseña el autor es seleccionar una cuantía vertical y una cuantía de acero horizontal, en este caso 0.0025 y 0.0025. Esto es asumido, ¿ok? Nosotros no sabemos en este momento cuánto vale la resistencia para poder compararla con el cortante último, y entonces realmente estamos asumiendo estos valores y luego confirmaremos que están correctos también, o, en caso de que estén mal, procederíamos a cambiarlo y a recalcular todo. Fíjense que el primer paso sería calcular el alfa C, que lo tenemos desde las clases de teoría, lo tenemos de esta relación, si la relación de aspecto es mayor o igual que 2, entonces sería 0.53, si es menor o igual que 1.5, entonces sería 0.80, y si caen entre 1.5 y 2 habría que interpolar. En este caso, para esas barras horizontales, estamos teniendo que sería 0.53, porque la relación de aspecto supera 2, ¿ok? Tenemos que fijar, bueno, las características de los materiales, el factor de minoración, y calculamos finalmente cuánto vale la resistencia del muro. Fíjense que esto es esfuerzo, ¿ok? Porque está en unidades de kilos por centímetro cuadrado. Ahora, esto es la capacidad, lo que resistimos, fíjense. Sería la parte que contribuye al concreto y la parte que contribuye al acero. Multiplicados por el área transversal del muro, ACB, eso me da el corte en fuerza, ¿no? Pero en este caso, como no hemos multiplicado por el área de la sección transversal, lo que estamos hablando de esfuerzos. Son dos cosas diferentes. Pero la ecuación viene siendo la misma. Esta sería la ecuación que estamos aplicando acá. Ahora, ¿de dónde sale la demanda o el VSU que nosotros tenemos que cubrir? Para ello, nosotros necesitamos saber cuál es el momento máximo probable que vamos a tener en el muro. Para ese momento máximo probable, es como cuando diseñamos una columna, necesitamos saber cómo es el diagrama de interacción. Entonces, ¿qué se hizo en este paso? Para poder construir el diagrama de interacción del muro, se dibujó en el módulo de Section Designer de ETAPS, se dibujó el muro con el acero distribuido en cada uno de sus extremos. Por ejemplo, estas 30 barras a la izquierda y las mismas 30 barras a la derecha. Con una separación de quizás unos 5 centímetros, respetando los recubrimientos, obtenemos los valores de P y N. Y luego, esos valores los multiplicamos por el factor de inminoración si necesitamos el diagrama de interacción con ese factor. Aquí está la tabla de donde se extrajo la información. Una vez que hemos hecho el diagrama de interacción, piensen que acá está construido en Excel, porque es posible, como ustedes saben, copiar los datos desde ETAPS hasta Excel y nos permite construir la gráfica acá. Tenemos la curva exterior es el diagrama sin factor de inminoración y la interior es el diagrama con el factor de inminoración. Ahora, tenemos que respetar ciertas hipótesis tal y como hacemos cuando estamos diseñando las columnas. La primera es que el muro alcanza su máxima resistencia a flexión para los rangos de PU encontrados bajo los distintos casos de carga. Es decir, nosotros vamos a nuestra tabla de demanda y tenemos un PU. Ese PU, en este caso, aquí dice 195. Puede tomarse 195 redondeando 196. Entonces, nosotros seleccionaríamos con este PU el PU más desfavorable. Aquel PU que me arroje en mayor momento. Lo que pasa es que, como en este caso, estamos analizando desde el principio una sola combinación mayorada, entonces seguiremos trabajando con esta combinación mayorada. En el caso de que ustedes tengan más combinaciones, necesitarían comparar cada una de las combinaciones y seleccionar aquella que arroje el MU más grande. En este caso, continuamos con esos 195 o 196 redondeado. Entramos al diagrama y cortamos para obtener cuánto vale el momento. Ese momento es de aproximadamente 1830. La máxima resistencia a flexión encontrada en el diagrama de interacción se multiplica por 195 para considerar el endurecimiento del acero de refuerzo durante su incursión en el rango inelástico. Ese 1.25 veces es el momento es 2.288 toneladas metro. Ahora, conocemos el momento el momento máximo probable que vamos a tener pero queremos calcular cuánto vale el corte para poder comparar ese corte con la resistencia que tenemos. En este caso, nosotros sabemos que la distribución de las fuerzas laterales sísmicas tiene esta forma triangular azul que vemos acá y sabemos que se puede aproximar esto a una ubicación de 2 tercios medido desde la base. Entonces, si tomamos ese momento y lo dividimos entre el brazo de palanca vamos a obtener cuánto vale V sub. Y es lo que se hace acá. Entonces, aquí tendríamos momento dividido entre el brazo de palanca que es 2 tercios de HW y obtenemos cuánto es ese V sub. Luego, con el factor de minoración obtenemos el V sub dividido por el factor que viene siendo como un V sub barra si lo comparamos con la forma como hicimos el ejercicio a mano y el esfuerzo de este V sub barra sería dividir esta fuerza que esta fuerza está en toneladas la podemos dividir entre el área de la sección transversal y obtenemos el esfuerzo que viene siendo la demanda. Fíjense que entonces demanda 11.28 kilos por centímetro cuadrado capacidad 18.88 kilos por centímetro cuadrado la capacidad calculada en pasos previos este que está aquí si no puede llamarla hasta allá finalmente como se cumple que V sub es menor a V sub n entonces la cuantía que asumimos al principio de 0.0025 cumple con el artículo o la ecuación 18.10.4.1 de A6 ok entonces si nos vamos a la clase de teoría vemos que cuando teníamos este caso exigía esa cuantía entonces estamos ok eso es lo que hicimos asumimos una cuantía y verificamos que estuviéramos en ese caso la otra el otro requisito que nos quedaría por verificar sería si V sub es mayor a 0.5 V sub c lo cual también es correcto ustedes tendrían que revisar estos artículos 11.6.1 y 11.6.2 que son los que nos hablan de la cuantía en el alma del muro la cuantía que tiene que ir distribuida y van a ver que también estamos cumpliendo con ese caso fíjense V sub c 8.38 0.5 V sub c es 4 y V sub u es 11.28 lo que habíamos calculado eso es mayor a 0.5 V sub c entonces volvemos a ver que estamos asumiendo valores correctos de cuantía ahora si ustedes calculan esa cuantía de 0.0025 corresponde a barras de 3 octavos espaciadas cada 37 centímetros en dos capas una por cada cara este acero debe ser anclado en los elementos de bordo como vimos en la parte teórica necesitamos hacer que el acero que está en el alma del muro entre una longitud mínima una longitud mínima dentro del elemento de bordo la cuantía mínima del refuerzo vertical es la misma por lo que se usará la misma distribución entonces 3 octavos de pulgada cada 37 en vertical y en horizontal en longitudinal y en transversal eso es lo que pide ahora que vamos a colocar 3 octavos cada 35 una malla de 3 octavos cada 35 en dirección vertical horizontal en ambas caras ahora tenemos que tener presente que esto es lo que da la cuantía pero verificamos los máximos que nos permite la norma para un muro las separaciones máximas entonces 3 veces el espesor del muro o 45 centímetros o un tercio de la menor longitud del muro entonces estamos hablando de que el mínimo de esos 3 valores es 45 centímetros a 45 centímetros es menor que 35 que estoy colocando estamos bien y en el respecto al acero de refuerzo transversal lo mismo los mismos valores solo que en este caso sería un quinto del ancho del muro si tienen alguna duda pueden verificar estas secciones que les indico acá 1173 y 1172 y fíjense que el mínimo también es el mínimo de esos 3 valores es 45 centímetros 35 que es lo que estoy colocando es menor a 45 estamos bien ahora vamos a ver un poco como queda la distribución de la sección transversal de acuerdo a lo obtenido por el autor ok finalmente la sección transversal del muro se vería de esta manera fíjense como se distribuye estos son los aceros el acero horizontal que viene siendo 3 octavos cada 35 en el alma del muro el acero también vertical de 3 octavos cada 35 fíjense como se amarra o se coloca un estribo de una sola rama tipo grapa para unir el acero de esta cara con el acero longitudinal de esta cara para evitar esa falla por pandeo en el alma o tratar de evitarlo respecto al acero concentrado en el extremo fíjense que aquí están las 30 barras de 5 octavos aproximadamente hay una separación de 5 centímetros entre ellas esas son las 30 barras que se decidieron colocar en ese primer nivel tenían estas barras que están acá y el autor en su momento cuando el chequeo con el ACI 318-08 él obtuvo que se requerían 10 ligaduras de ese fit de un cuarto que habíamos seleccionado en nuestro caso durante todo el ejercicio aplicamos el ACI 318-14 la versión del año 2014 y fíjense que el ACI del 2014 incorporó un criterio un poco más rígido con respecto a la cantidad de acero transversal que se requiere y llegamos entonces a 14 ligaduras necesarias hay 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 nosotros tendríamos que agregar 4 más es decir 2 estribos cerrados más 10 10 este fíjense que aquí están los 50 centímetros de ese elemento de borde aquí tendríamos los 20 centímetros de espesor del muro no hizo falta cambiar el área de ese elemento de borde porque pudo estar contenido dentro de los 20 centímetros entonces finalmente así nos quedaría el detallado de cualquier manera en la carpeta de dropbox se les está dejando el ese capítulo del libro escaneado para que ustedes puedan analizarlo con calma aquí está ese detallado el capítulo completo el capítulo 17 que se refiere a muros de corte tengan presente la la característica de que está con ACI 31808 fíjense que está el gráfico de socios del que habíamos hablado ustedes tienen esto disponible ya en el dropbox todas las tablas las que nosotros hemos realizado en excel incluso está el detallado vertical del muro el perfil como se vería fíjense que aquí están los elementos de borde en tres pisos desde la base aquí se colocó en la fundación una viga de fundación para poder transmitir el momento tan grande que induce ese muro aquí tenemos el acero del alma tres octavos cada 35 en una dirección tres octavos cada 35 en la otra dirección y para que se den una idea de cómo fueron colocadas las barras es bien didáctico y bien detallado este libro espero que realmente les haya servido antes de finalizar me gustaría hacerles un comentario respecto al ejercicio que hemos resuelto ese ejercicio se hizo con un método T y C en el cual se concentra si vemos de nuevo el archivo aquí está si vemos de nuevo el archivo entonces concentramos el acero para resistir la flexo la flexocompresión en los extremos pero también incorporamos el acero en el alma que indica el ACI 318 ok la otra opción sería colocar este acero no concentrado aquí sino distribuido a cierta separación uniforme en todo el muro hacer el diagrama de interacción y verificar que los puntos de PU y MU pues están acordes con ese con esas con la capacidad de ese muro esa sería la otra opción simplemente hacemos el diagrama de interacción de ese muro con barras uniformemente distribuidas ahora bien ustedes van a ver esos criterios de diseño en los en los proyectos o en la experiencia que ustedes tengan la decisión de cómo diseñar pues dependerá de ustedes sin embargo quiero dejarles esta pequeña gráfica de referencia para que puedan decidir mejor a la hora de cómo vamos a colocar ese acero si lo concentramos en los bordes no lo concentramos en los bordes diseñamos solo con diagrama de interacción diseñamos con el método TIC fíjense este gráfico este gráfico tiene en horizontal la curvatura la curvatura de la sección curvatura como capacidad de formación y en la vertical tenemos el momento entonces fíjense que aquí tenemos varias curvas para varios porcentajes de cuantía 0.25 0.5 1.0 y las curvas externas las más grandes corresponden con un muro diseñado con método T y C hemos concentrado en el acero en los extremos para resistir la flexocompresión y además tenemos el acero en el alma del muro como indica el aceite y la curva que siempre está más hacia el interior por ejemplo esta que está acá se refiere al diseño de un muro con acero uniformemente distribuido uniformemente espaciado y yo quiero que ustedes noten la diferencia fíjense que en el primer caso con el acero concentrado en los extremos tenemos mayor resistencia y mayor capacidad de deformación para la misma cuantía el 3% de cuantía y en el caso del muro con acero uniformemente distribuido tenemos menor resistencia y menos capacidad de deformación fíjense que de los dos diseños el que más va a disipar energía es este que está acá vamos a tener mayor ductilidad y un mejor comportamiento sísmico entonces cuando ustedes quieran decidir entre un diseño con aceros concentrados en los extremos o un diseño con acero uniformemente distribuido pues yo les recomiendo que tengan presente esta curva para que puedan decidir fíjense que entonces si analizamos esto la recomendación sería irnos por este método te hice entonces con esto cerramos este ejercicio espero que de verdad haya sido de mucho interés que sea de mucho provecho y estamos a la orden a través de nuestros correos para poder para cualquier consulta que quieran hacer y cualquier duda que tengan muchísimas gracias